¡No mames! ¡Mírate, cabrón! ¡Eso, sí! ¡Ah, su mecha! Así está bien empinada, ¿eh? ¡A la perra! ¡No mames! ¡A la perra! Pues bueno, así que digas cómo llegamos al amanecer, no. Pero llegamos a los camellos. Se compensa, se compensa porque tenemos unos buenos camellones por aquí. Mira nada más a mi pana ahí. Este pana también ahí. ¿Qué pasa, mi hermano? ¡No! Vamos a poder echar el rol en el camellín y luego el rol en las trocas en las dunas. Unos trocones alterados en las dunas. Hace frío, hace frío, hace frío, no lo voy a negar, pero ahorita se va a poner caliente el asunto. A ver cómo está el rol del camello, entonces. Me trepo así al que sea, elijo a mi camello. Es un pedo como de avatar, te conviertes en uno con tu camello. Mira, mira, ese güey está, mira, mira. Ese se ve salvaje, ¿eh? Y se llama Freddy Mercury, güey. Ahora hay que estar a las vivas porque el pana ya le estaba diciendo 130. Pero eran 130 reales, no 130 dólares. Entonces se ponen vivarachos por si te apendejas, si te la dejan ir chido. Pero si te pones truchas. Te vamos a dar medicamentos y te me empiezo a enterar, ¿ok? A ver, sobrina, estoy dando consejos por si vienen a la renta de camellos, que se aseguren que les cobren en dólares, porque si no juegan con la moneda y salen ganones. ¿Cómo estás? Alto camello, ¿eh? ¿Será que tú eres el indicado para sacarme a pasear, padrino? Buena. Me gustaría pensar que está feliz porque si no estaría súper triste de subirme a él. 100%. Hermano mío, creo que no se podrá que nos vayamos a dar el rol porque nuestros dólares son viejos. Se puso mamón tu patrón. No acepta dólar viejo, pero te quiero mucho y fue un placer conocerte. Ya se está armando la marmaja ahí. El trucutru, tracatrao. Ahí están revisando de cuándo es el dólar. Si vale, no vale. Qué locura, ¿eh? Pero el tungas, míralo, ya está bien patrón ahí. ¡Epa! Es alto el camello, ¿eh? Muy alto. Ay, Jesús, me da miedo que me vayan a patear, güey. Un patín de este güey si te regresa al kinder, güey. ¡Epa! Sí, sí se pudo armar. Fue con un pana nuevo. La verdad es que este no lo he conocido. No he tenido la oportunidad de interactuar con este camello. Ok, dice el perrito. ¡Ah, su madre! Qué buena manera de... Ok. Ok. Ok, ya entendí tú, ok. Porque así te inclinas bastante. Te inclinas bastante hacia adelante. Duro. Bueno, aquí estamos... Nos metimos en el blog del hookings. ¿Qué tal el amanecer, papi? Güey. No lo vimos en el momento que me hubiera gustado, pero vaya, está chulo, ¿eh? Está chulo, sí. Guapa con este puto. Sí. Oye, pero hay que tener la tremenda toma, ¿eh? Mira, no tiene que ir acompañando al camello. Tienes que acompañar el movimiento para que fluyas. Bueno, 100% puedo confirmar que nos supertimaron. ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Si fue más de 5 dólares, fue una pinche metidota de riel. Pero estuvo chido, güey. También, o sea, se aprecia... ¡Ea! O sea, es una experiencia que en muy pocas partes del mundo puedes vivir. Es verdad. Aunque dure poco, se vivió. Se vivió. Se vivió, hermano. Como la vida no es una... Ve la sombra, güey. La sombra es como de inicio de una película, ¿no? ¿Qué tal estuvo, Tunguitas? Bien. A Karo no le gustó tanto. Su camello se puso loco, güey. ¿En serio? Sí, pero feo, feo, peligro. Pero loco, así empezó a romper ya y... ¿En serio? Las patas y a correr. Queremos la exclusiva. Pero sí, exclusiva. Ya está instalada. Exclusiva, exclusiva. Es que nos estaban tomando la foto. ¿No conectaste? No, nos estaban tomando ya la foto. Ya nos íbamos a regresar. Y en eso, mi camello se empezó a poner todo alterado. Y empezó a brincar. Y yo de... Y todos así de... O sea, traías el camello alterado, como el trocón alterado, pero tú eres en camello alterado. ¿Qué le hiciste? Nada. Fui amable con él. Todos nos cagamos muy mal. Empezó a dar patadas y así era así como... Y tú agarrada gritando. Y todo esto, ¿eh? No, no, no. Ese era el vlog bueno. A nosotros nos llevaron 10 segundos a una foto y de regreso. Pero con camello contento. Ahora va la parte de las trocas en las dunas. Y claro que nos tenía que tocar la que tiene rines cambiados. ¡Qué belleza! Chulos, ¿eh? Todas las semanas eran muy stock. Muy stock. Bueno, la de allá sí tiene unos rines con flow. Pero mira, esta me gustó. ¡Chido! Obviamente tienen la presión de las llantas un poco bajita para que tengan buen grip. Y yo voy a apañar adelante, sí señor. Para ir grabando la reacción de todos. ¿What's your name, brother? The team. The team. Vamos a una Toyota Land Cruiser. Vamos a ver si le hace justicia su nombre. Y podemos crucear. Yo quiero que tú manejes. Yo soy suciente. A mí me encantaría que tú drifteas en las dunas. Estamos a punto de empezar la carrera de Mad Max. Venga, de ahí papi, jálale. Jálale, usted rompa las reglas. Sí, Natim, sí, Natim. Muy rápido, muy rápido. Jálale, jálale, papá, jálale. Vamos a ver si la pierna la natura. Ah, sí está buena, sí está buena. Sí, sí, sí. Muy rápido, muy rápido. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Jálale, papá, jálale. Sí, Natim es the best. Natim es the best. Sí, the best. Sí, llegamos como a ochentita, ¿eh? Un ochentín. Qué buena troca, güey. Buena, güey, sí. Están de la línea de México, ¿sí? No. Deberían. Eso, eso. Eso, chingada madre, sí. Ánimo. Ahí vamos. Eso. Adiós, una madre. No mames. Mírate, cabrón. Eso, sí. Aquí está el que quería cosas extremas. Sí, 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 sí. Eso, eso, eso. Yes. Jálale, padrino. Jálale, jálale, jálale. Oh, shit. Oh, pijo. Oh, no. Oh, shit. Téngan en cuenta que... Como se ve la camioneta de aquí adelante, es como vamos sintiendo nosotros. We like this, papa. No, no. Ahora sí viene fresquita la bajada. Azumaecha, sí está bien. El supermano. Bien empinada, ¿eh? Supip. Ay, mamás. Bye, bye. Y a ver. A la birra, bro. A la birra, bro. No mames. Oh, shit. No mames. Este sí está perrón, wey. Sí, sí lo es. Oh, lo peor. Ve la inclinación, ve la inclinación. Release the break. Release the break. Release the break. Sí está... Oye, qué trocota, wey. No se ve tan inclinada en el video, se los juro que sí está inclinada. Inclusive se los prometo. Pero tal vez si acelera, sí te la pones. Necesitamos comprarnos un Razor, wey. Sí, sí, sí. Nos faltan huevos y pesos. Sí, más pesos que huevos, yo creo. Más pesos, más pesos. Imagínate. Es que siento que es peligroso porque ahora es agregarle otro vicio, wey. Y lejos y traslados. La banda que tiene Razor, si trocas, es una inversión fina. Veníamos platicando. Regularmente banda que le sabe. Y que le tiene. Y en el norte lo que hacen también es que suben su asador, sus hieleras con carnes y con caguamas. Llegan a la punta alta de la montaña. Ahorita imagínate que dijeran, a ver, yo voy a estar en la rachara en una horita. ¡No mames! Unos kebabs. Y luego, aparte de lo divertido, es que ya que están allá, sacan... ¡Aee! Vean lo flojita que está la arena. O sea, sí, de verdad, mis respetos para las Land Cruisers. O sea, con razón, son las que usan en todas las pelis. O sea, es como el cliché. Son esas. No te va a fallar nunca, es Toyota. Y están padrototas, güey. Esa que trae rines está perra la nuestra, güey. O sea, de verdad, la vista está brutal. Vean eso. Es como una postal de una peli. Voy a tomar unas fotos chidas. ¡Ah, no mames! Esto es loco. Como unas villas. Nos dijeron que eran como unas villas de Qatar Airways. Y que ahí, no sé, luego la banda viene a quedarse. Y vean qué fresco está. Literal, estás en la mitad de la nada. Güey, las ganas se apoderan de mi ser, güey. Qué delicia echarte, güey. En una... O sea, nada, nada, nada. Y de repente, ¡ay! Fresco. Sí, me di cuenta que casi todos los locales vienen descalzotes. Se la saben. Sí necesitábamos tener vestidos más flow local, güey. Sí. Vaya. Sí. Vean, para que dimensionen lo lejos que está esto. ¡Pim! Ahí van los loquillos a bajar. Sí me gustaría meter la troca de MR. El Porsche. ¿Sabiste que sacaron un 911 ahorita a Dakar? ¿Ah, sí? Literalmente bajaron para subir corriendo y ver quién ganaba. Qué actitud, güey. Mis respetos, güey. Veinte minutos de después. Uy, o sea, sí están lejos, ¿no? ¡Lejos! ¡Ánimo! Treinta minutos de después. Una hora de después. Sí, pues, ¿qué esperaban? ¿No cansarse o qué? ¡Dos horas después! Y no se mueven. Como cinco minutos. Y no se mueven. Todavía no ganas, ¿eh? Igual remonta el Tungas. ¡Sí, Tungas! Mierda, le aposté abierto. Ganaste, pero ¿a qué costo, eh? Ve nomás. Sin pulmones, pero triunfante. No, 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 no es para que se vea tan, tan pesado. Aparte salimos full y se nos acabó a los 20 segundos. Sí, sí, a los 20 segundos. ¡Peso! ¡Wow! Literal, así de... Sí, está inclinadote. ¡Uh! Los dos se iban cagados, güey. ¡Uy! Y de último destino tenemos un oasis. ¡Qué maravilla! No, 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 esto está difícil de creer. ¡El oasis! ¡Qué raro! No voy a caer. ¡Fue increíble! ¿Qué tal? ¿Qué es el agua? Muchas gracias, hermano. Gracias. ¡Han un buen día! Gracias. Una experiencia sólida, 100% recomendada. Después de una gran siesta, gran siesta, me voy a preparar para la fiesta de Brech el día de hoy con un tecito y una shisha. ¡Jabibi! ¡Jabibi! ¡Bienvenido a Qatar, Jabibi! Oye, dormiste todo el día, Jabibi. Me hacía falta, Jabibis. Había que estar cansados. ¡Jabibi! Les voy a contar un poco. Es una fiesta global, o sea, que se hace en diferentes partes del mundo, de parte de Adidas, y va gente muy dura, o sea, van invitados muy, muy, muy duros. Entonces, probablemente en la de ahorita, habiendo tantos perros duros acá en Qatar ahorita, va a estar buena de invitados, güey. O sea, no pueden coger, no pueden masturbarse con razón, explotan. ¡Papucho! ¡Perrito! ¿Viene la Breche, ¿no? ¡Bresha! Había un 9-18 Martini rodando con un Master vestido, pues, de aro, eh. ¡Qué padrino combo! Ah, mira, ve ahí tiene el MR, para que lo vean que es verdad. No, pero... ¿Cuánto vale ese? ¿Cuánto vale ese? Unos milloncitos, papi. No, ahí ya se metió la camioneta. ¡Qué bien ahí, con ese flow! Mira, una coolina también, estamos entrando la parte de billete, Party, 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 party. Ver rodar en la calle un 9-18 está fresco. Papi, papi, chulo, eh. ¡Epa! 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 ¡Esa no es! Tenemos también un SLS Brabus Zucan. Una buena Urus, pero este, este sí está frescote, eh. Creo que me gusta más la versión que no es Brabus, la que no traía este kit, pero ¿qué les digo? Este coche es fascinante. Dejarlo con el aleronecito levantado, buen flexeo del pana, eh. Cómo me fascina este coche, qué bruto. Y se escucha buen rumbón allá, eh. Buena señal siempre que llegas que le escuches a Parizota. ¡Suscríbete! 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 Nada como un buen Jägermeister para cagar negro al día siguiente Para llorar mientras cagas ¿Qué es este pinche Nandoaje tú, cabrón? ¿Eres carcelero o qué? No De chiquito rayándote en la escuela, le dije a tu mamá que ibas a acabar con volgazán tú De vlogger, maestro ¿Estás orante o qué? Perdón Perdón mis huevos, cabrón, eso es para toda la vida ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! El baile de los chavos, de los chavos ¡Salud perro! ¡Pizza y Red Bull! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por el chavado colombiano Juan Fernando Quintero, Rafa! Una shisha, mira, shisha Habibi Oye, está caliente el ambiente, eh Hubo conato de pelea, eh A lot of food It's some crazy pasta right here Habibi, Habibi Madre mía ¡Qué nivel! ¡Wow, güey! En la cámara no se ve para nada lo brillante que está el color Está increíble Habibi, ¿dónde está el tuning aquí, papi? Cuéntanos Supra Wide Body Katari Lo que le sigue el Wide Body, güey ¡Huevos, güey! ¿Ese tipo de lips se permiten en ciudades que tienen el pavimento así? ¡100%, güey! ¡Qué delicia! Lo raro es que lo role tan alto ¡Madre mía! ¡Qué atascado está, güey! Aquí está la zona perra, entonces Borrado de la... De la copa del mundo ¡Qué locura! ¡Eso! ¡Buen ponche! ¡Buen ponche ahí! ¡Buen ponche, ponche! ¡Vámonos al trabajo! ¡Esto es catar! ¡Es muy guay! ¡Vámonos! ¡Ah, eso queda del piso! ¡Qué locura! ¡Je, je, je! ¡Esto es catar! ¡Es muy guay! ¡Es muy guay! Pues ahí lo tienen, supra perrón, ancho tototote y suelo tototote. Péanlo al suelo que está, ahí estamos. Cómo brinca el color, qué locura, lo vimos a dos cuadras de distancia. Que si su exbow. Qué rico, podría andar en un exbow en la calle. Cómo me fascina ese RS4, wey. Y lo trae bufando el pana, en el mejor color. Saludos a Nelessen, mira. ¿Qué onda? Aquí en la casa de Toñoski. Es Tomas la locomotora. Se está llevando nuestro chito desconocido. ¿Tiene la rebata? Sí. Alto spot para fotos, el suprita White Body. La banda está vuelta loca. Y no los culpo. Está fresco. No se alcanza a ver así en la cámara tal vez, pero sí se ve impresionante a kilómetros de distancia. El cofre me gustó. Miren al pillo ahí, tunero. Pillo tuner. Tumero. Dice el pillo, ¿es un viper? Ajá, yo pensé que era un viper, parece, ¿no? Me gustó, me gustó que soltaras un viper ahí. Viperazo. Se ve cofresudo por el viper. Cofresudo. Nos vemos, suprita. Yala, yala, yala. Este Lambo una locura, ¿eh? Y vean nada más que nos viene a deleitar aquí enfrente del hotel. Un bellísimo Turbo 992. Esos rines me encantan, ¿eh? Y la cena de hoy va a ser en este tremendo edificio. ¡Wow! Cerquita del estadio, ¿eh? Se escucha ahí. Venimos a un buffet y miren, qué chistoso que hay alfombras voladoras. De decoración en el techo. Me gustó, me gustó el flow Aladín. Se ve fino, se ve inclusive cariñoso. Voy a meterle un gol al sistema, marca y orarás, cabrón. Se ve bien este business, ¿eh? Oye, por cinco dólares, güey, por persona muy bien, ¿eh? ¿Siento no ver por persona? No, no es cierto. Y yo sí. ¡Siento no ver por persona, cabrón, 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 cabrón.